La Navidad ya se siente en Puebla, lleno de color, luce el zócalo de la ciudad. Un árbol dorado de 15 metros hace brillar al corazón de Puebla, donde familias aprovechan para tomarse la foto del recuerdo. Pues me siento muy feliz porque no estamos tomando fotos, le quedó muy bonito al estado de Puebla, me siento acariñado con mi familia y pues hay que celebrar estas épocas. Sí, pues mucha emoción, la verdad, después de muchos días de, bueno, muchos años de pandemia, me da mucha emoción volver a regresar al centro con la gente y pues volver a vivir la Navidad como debe de ser. Venados, estrellas, paisajes de osos navideños, ángeles y regalos luminosos son los escenarios donde las personas hacen su mejor pose para guardar este momento lleno de magia. Es que está bueno porque ahorita ya está la Navidad, las decoraciones están bonitas y pues ya. ¿Y tú qué sientes? Pues siento emoción porque ya llegó la Navidad y la Navidad es una de mis épocas favoritas. El ambiente navideño está presente en cada rincón. No es para menos, 10 millones, 102 mil luces LED hacen sentir a las personas momentos de paz, tranquilidad, calma y felicidad. Pues muy bonito, la verdad, muy bonito que toda la gente se esté tomando su tiempo en familia y pues ya, a celebrar que tenemos un año más de vida. Pues alegría de que ya se vienen las luces, se viene Puebla Decorada, se vienen los recuerdos y estar con los seres queridos y con las personas que pues podemos ver solamente una vez al año y precisamente en estas fechas importantes. La Navidad está a la vuelta de la esquina y el ánimo de recibirla en un mejor momento mundial hace que reviva la esperanza de un mejor 2023. En las imágenes, Nery Lucero. Para Zed Noticias, David Portillo.